El 31 de julio, nuestra iglesia recuerda a San Ignacio de Loyola, santo fundador de la Compañía de Jesús, año 1556, España. Nació y fue bautizado como Íñigo en 1491 en el castillo de Loyola, España, de padres nobles. Era el más chico de ocho hijos. Quedó huérfano y fue educada en la corte de la nobleza española, donde le instruyeron en los buenos modales y en la fortaleza de espíritu. Quiso ser militar. Sin embargo, a los 31 años en una batalla, cayó herido de ambas piernas por una bala de cañón. Fue trasladado a Loyola para su curación y soportó valientemente las operaciones y el dolor. Estuvo a punto de morir y terminó perdiendo una pierna, por lo que quedó cojo para el resto de su vida. Durante su recuperación, quiso leer novelas de caballería que le gustaban mucho, pero en el castillo los únicos dos libros que había eran Vida de Cristo y Vidas de los Santos. Sin mucho interés, comenzó a leer y le gustaron tanto que pasaba días enteros leyéndolos sin parar. Se encendió en deseos de imitar las hazañas de los santos y de estar al servicio de Cristo. Pensaba, si estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, también yo puedo hacer lo que ellos hicieron. Una noche, Ignacio tuvo una visión que lo consoló mucho. La madre de Dios, rodeada de luz, llevando en los brazos a su hijo Jesús. Íñigo pasó por una etapa de dudas acerca de su vocación. Con el tiempo se dio cuenta que los pensamientos que procedían de Dios lo dejaban lleno de consuelo, paz y tranquilidad. En cambio, los pensamientos del mundo le daban cierto deleite, pero lo dejaban vacío. Decidió seguir el ejemplo de los santos y empezó a hacer penitencia por sus pecados para entregarse a Dios. A los 32 años, salió de Loyola con el propósito de ir peregrinando hasta Jerusalén. Se detuvo en el santuario de Montserrat, en España. Ahí decidió llevar vida de oración y de penitencia después de hacer una confesión general. Vivió durante casi un año retirado en una cueva de los alrededores, orando. Tuvo un periodo de aridez y empezó a escribir sus primeras experiencias espirituales. Estas le sirvieron para su famoso libro sobre ejercicios espirituales. Finalmente salió de esta sequedad y pasó al profundo goce espiritual siendo un gran místico. Logró llegar a Tierra Santa a los 33 años y a su regreso a España comenzó a estudiar. Se dio cuenta que para ayudar a las almas eran necesarios los estudios. Convirtió a muchos pecadores. Fue encarcelado dos veces por predicar, pero en ambas ocasiones recuperó su libertad. Él consideraba la prisión y el sufrimiento como pruebas que Dios le mandaba para purificarse y santificarse. A los 38 años se trasladó a Francia, donde siguió estudiando 7 años más. Pedía limosna a los comerciantes españoles para poder mantener sus estudios así como a sus amigos. Ahí animó a muchos de sus compañeros universitarios a practicar con mayor fervor la vida cristiana. En esta época del 1534 se unieron a Ignacio seis estudiantes de teología. Motivados por lo que decía San Ignacio, hicieron con él voto de castidad, pobreza y vida apostólica en una sencilla ceremonia. San Ignacio mantuvo la fe de sus seguidores a través de conversaciones personales y con el cumplimiento de unas sencillas reglas de vida. Poco después, tuvo que interrumpir sus estudios por motivos de salud y regresó a España. Dos años más tarde, se reunió con sus compañeros que se encontraban en Venecia y se trasladaron a Roma para ofrecer sus servicios al Papa. Decidieron llamar a su asociación la Compañía de Jesús, porque estaban decididos a luchar contra el vicio y el error bajo el estandarte de Cristo. Paulo II convirtió a dos de ellos profesores de la universidad. A Ignacio le pidió predicar los ejercicios espirituales y catequizar al pueblo. Los demás compañeros trabajaban con ellos. Ignacio de Loyola, de acuerdo con sus compañeros, resolvió formar una congregación religiosa que fue aprobada por el Papa en 1540. Añadieron a los votos de castidad y pobreza el de obediencia, con el que se comprometía a obedecer a un superior general a quien a su vez estaría sujeto al Papa. La Compañía de Jesús tuvo un papel muy importante en contrarrestar los efectos de la reforma religiosa encabezada por el protestante Martín Lutero, y con su esfuerzo y predicación volvió a ganar muchas almas para la única y verdadera Iglesia de Cristo. Ignacio pasó el resto de su vida en Roma, dirigiendo la congregación y dedicado a la educación de la juventud y del clero, fundando colegios y universidades de muy alta calidad académica. Para San Ignacio, toda su felicidad consistía en trabajar por Dios y sufrir por su causa. El espíritu militar de Ignacio y de la Compañía de Jesús se reflejó en su voto de obediencia al Papa, máximo jefe de los jesuitas. Su libro, de ejercicios espirituales, se sigue utilizando en la actualidad por diferentes agrupaciones religiosas. San Ignacio murió repentinamente el 31 de julio de 1556. Fue beatificado el 27 de julio de 1609 por Pablo V y canonizado en 1622 por Gregorio XV. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu Iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra, bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Amén.